¿Qué es la Liga? Cómo nos apoyó la gente que estuvo ahí con nosotros, el resultado de nosotros vernos tan unidas dentro de la cancha y viendo que están desplegando el juego que hemos venido practicando. Eso me llenó de orgullo y de mucha alegría y de motivación para poder iniciar yo también. No, pues increíble. La verdad que eso para nosotros habla muy bien de la Liga, habla muy bien de los clubes, habla muy bien de que esto va creciendo, de que eso nos va impulsando. Y pues bueno, gracias a todo eso nosotros tenemos que seguir trabajando, respondiendo de esa manera, con trabajo y con mucha dedicación y con mucha disciplina. Para que, pues bueno, ahorita son algunos partidos que mejor que el día de mañana todos los partidos sean en los estadios. Yo creo que para nosotros un buen resultado siempre va a ser un triunfo.